Personal de la Policía Turística detuvo a tres personas en zona del Circuito Comercial de Encarnación. Los mismos se encontraban en aparente estado etílico y en el poder de uno de ellos se encontró droga. Estuvimos realizando un servicio, un operativo de control de vehículos y de personas en la zona del Circuito Comercial de la Ciudad de Encarnación, donde tratando de reorganizar y restablecer el ordenamiento en dicho sector, tuvimos una situación en donde uno de los funcionarios de PMT realiza el pare a un vehículo. Dicho conductor no detuvo su marcha, por lo que el personal del Departamento de Seguridad Turística procedió a realizar el pare a este vehículo donde el mismo detuvo la marcha. Divisamos que se trata de tres sujetos que se encontraban en dicho vehículo con actitudes sospechosas. Entonces automáticamente procedimos a verificar a los mismos solicitándoles los documentos pertinentes donde a uno de ellos, y prácticamente a los tres le advertimos de que vamos a estar realizando la inspección corporal. Uno de ellos presenta una actitud agresiva e intenta propinar golpes al personal interviniente, por lo que rápidamente nosotros procedimos al esposamiento de dicho sujeto. Momento en el cual uno de los sujetos aprovechó esa tensión y se retira del lugar, prácticamente huyendo. Entonces lo que nosotros rápidamente trajimos a los dos verificados que quedaban, más el vehículo, donde una vez llegaba a la dicha sede, se le practicó la prueba del alcotés. Estos sujetos presentaron resultados de alcotés positivos. Seguidamente en ese momento, el personal de esta comisaría, la comisaría segunda, recibió un llamado telefónico por parte de una persona de sexo masculino, manifestando que había un sujeto con actitud sospechosa y que el mismo contenía varios moñitos, varios moñitos con bolsita de hule negro. Fuimos hasta, nos apersonamos a este lugar, divisamos sujetos, de hecho se trataba del mismo sujeto. Entonces una vez que se realizó la inspección corporal de esta persona, encontramos que en uno de sus bolsillos, la parte de atrás, el mismo tenía 10 moñitos, o sea, 10 bolsitas, atados con moñitos, justamente de hule negro, de polietileno de color negro, con un contenido de una sustancia rara. Nosotros todavía no podíamos decir, pero era prácticamente una sustancia estupefaciente. Todos poseen frondosos antecedentes penales, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público.